Hola, baby. Hola, cariño. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Estoy feliz de escuchar que estás bien, baby. Estoy contento de saber que estás bien. ¿Cómo fue tu día? Ahora es el momento de cuidarte un poco. Bueno, quizá no un poco, quizá bastante. Sí, sí. ¿Qué quieres hacer hoy conmigo? Así que dime qué te apetece hacer hoy conmigo. Bueno, ya sé que te gusta mucho que hable. En Spanglish. Y bueno, aunque mi inglés no sea muy bueno, voy a hablar Spanglish porque sé que te gusta. Yes. Today, as other days, is your day. So, I'm letting you choose what to do or what do you want me to do. Ya sé que he estudiado hoy como tantos otros, así que te estoy dejando elegir qué quieres hacer o qué te gustaría que hiciera. Bueno, para ser sincero, estaba mirando por la ventana a ver qué tal tiempo hacía. Y no pinta bien. Hay muchas nubes y creo que está empezando a llover. Bueno, si quieres caminar, si quieres caminar, si quieres dar un paseo con lluvia, no es el mejor. No tengo problema. Si es lo que quieres, cogemos un paraguas y ya está. Think. What do you want to do today? Any ideas? ideas? Así que dime. Que te apetece hacer hoy? Ideas o no? No, no? No te apetece. ¿Te escucho? Bueno, no te apetece. I'm a basic person to this kind of days, when it's raining, when we got every day, you know that I'm not a person who likes to do some weird things or complicated things in a day like this. I prefer to stay at home, but anyway, we can go wherever you want. Bueno, ya sabes que soy una persona bastante básica, especialmente cuando los días están así, tan grises, no apetece mucho salir. La verdad, prefiero quedarme en casa, pero bueno, igualmente podemos ir donde quieras. Bueno, pues아, tío, me voy a dejar... Bueno, pues. audios, debemos prevencies ya, así que podemos viajar, Under the rain We can just go out And find some I don't know, maybe a bar Or something like that We can go to the cinema Or I don't know To be honest Today there is not so much to do Porque, mira el tiempo también, ya está tarde. Bueno, yo si quieres te doy ideas de qué podemos hacer fuera. Podemos salir a andar bajo la lluvia, podemos ir al cine, podemos encontrar algún bar, no lo sé. Y si quedamos en casa, quizás podríamos ver algún Netflix. O, no sé, quizás podríamos dar un massage. Sí, puedes elegir dónde quieres. La última vez que quieras, en la cabeza, no sé, quizás en la cabeza. Podemos jugar algún juego, ¿ok? No sé, o solo podemos, o solo podemos estar en la cama hablando de cosas estúpidas. Bueno, ideas para casa. Bueno, cariño, ideas para casa. Podemos, simplemente, ver Netflix. Pero bueno, esto ya sabías que te lo iba a decir. Podemos... ¿Te puedo dar algún mensaje? La última vez creo que te lo di en la cabeza. ¿Puedo darte esta vez los pies? No sé. ¿Podemos jugar algo? O, bueno, tan solo simplemente tumbarnos en la cama a hablar de tonterías. Sí. Eres. Vale, sí. Incluso estaré honestamente, no preocupo. Quiero estar así con la cama. Quiero estar con ti. Y no me importa no me importa, ¿sabes? No, it will be me, it will be okay for me if we are outside walking under the rain or just watching some Netflix, but you know I prefer to stay at home. Si te tengo que decir la verdad, cariño, a mi me importa estar, me importa estar contigo, me da igual donde. Quiero decir que si salimos fuera a andar lloviendo o nos quedamos aquí viendo Netflix, para mi va a estar bien, de cualquiera de las maneras, para mi lo importante es estar contigo, que quieres que te rasque un poco la cabeza. So, do you want me to massage a little your head? So, do you want me to massage a little bit, like your... So, does it feel nice? ¿Te siente bien? ¿Te gusta? So, do you like? To be honest, even, it relaxes me when I massage your head. Para ser sincero, me relaja cuando te masajeo así, la cabeza. ¿Te estás relajando, cariño? ¿Te estás relajando, cariño? ¿Te estás relajando, cariño? Sí, pero me acerca. But, you didn't tell me, you didn't tell me, you didn't tell me yet. What do you want, finally? But, you finally... But, you didn't tell me, but you didn't tell me finally what you want to do today. And you are sleeping I was watching your eyes and it was completely closed So finally you just will fall asleep Yes, and finally we are not doing anything Pero no me has dicho que quieres hacer Y te estaba viendo que te estás durmiendo Al final no haremos nada, simplemente te vas a dormir Well, so tell me, what do you have in mind, baby? Así que dime, ¿qué tienes en mente? I know, ya sé By the way, today you are looking great So beautiful Por cierto Hoy estás muy bien Cuánta belleza, eh No, no, te lo digo en serio No estoy vacilándote No, no, I'm not kidding you No, I'm serious, ok? I'm talking with you seriously Te estoy hablando muy en serio Que te ves muy bien hoy You are looking really good today But maybe you did something with your hair I don't know Has hecho algo con tu pelo No lo sé, no entiendo Así que finalmente nos quedamos en casa Bien, bien, bien Me gusta como suena, la verdad Ok, ok Ok, ok Ok, ok I will massage you Vale Te masajeo Vale Te masajeo I know that it feels nice Because I know how to do it Ya sé que se siente bien Sé como hacerlo But don't fall asleep Because I want my massage After, ok Pero no te duermas Porque quiero mi masaje Después I'm just being fair, ok Simplemente estoy yendo justo Because I know that Today I have to cook I have to make the dinner Because it's your day Porque además sé que hoy me toca cocinar Tengo que hacer la cena Porque es tu día But don't forget that In a little days It's my day Pero no te olvides que en pocos días Es mi día Es por eso por lo que estoy haciendo Toda esta cosa No te olvides que en pocos días And just, by the way, let me write to my friends Because I'm going to tell them that I'm not going with day Because today it's our day Ok, déjame escribir a mis amigos para decirles que hoy no saldré con ellos Porque hoy es nuestro día Así que voy a escribirles No, no, they are not going to be angry with me They understand already that when I do these things I just want to have my baby happy, you know No, no se van a enfadar, ellos lo entienden, saben que quiero tener, tenerte feliz, ¿sabes? Ya lo saben, lo entienden No te preocupes, ellos saben cuanto te quiero Don't worry baby, they already know how much I love you, really, don't worry Relax Relax No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Todo es para ti, baby Todo por ti, amor Ok, baby, so let's watch something on Netflix, please I really want so much, watch something Cariño, vamos a ver algo en Netflix, me apetece mucho Si Vamos That's why I love you Esto es por lo que te quiero No 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 No